Ajá, traicionera, ¿qué pensabas? ¿Que me iba a quedar callado? No, no mami, esta canción va pa' ti, no es casaca, escucha esto, escucha esto ¡Vamos! 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 ¡Chumaco! ¡É ¡Nosotos atos! ¡É ¡Nosotos atos! ¡Tira ahí, tira ahí! ¡É ¡Nosotos atos! ¡Santo! ¡Vota pra poder! ¡Corsita joven canta, la galera se levanta! ¡Misota santos! ¡Santo! 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 ¡Saltos! 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 Dime hasta cuándo tendré que llorar, dime hasta cuándo tendré que sufrir Y sabes que te amo, que pase lo que pase, yo siempre estaré a tu lado Y sabes que te quiero ¡Saltos! 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 ¡Saltos!